Chicos, continuamos con la historia de Pedro el Parques, el hombre que te araña. Vamos para allá. De volumen. ¿Se escucha bien el juego? ¿Me escucháis bien a mí? ¿Va todo bien así o no? A ver, ya tenemos otro crimen por aquí. Persecución de los cazadores. ¿Es arriba o abajo? ¿Me tengo que meter por el túnel? A eso voy. ¿Y esta te la sabías? Yo creo que no. Y no ha muerto nadie. Es increíble. Pues ya está. Hombre, habrá... Digo yo que habrá una autoscuela de malos maleros, ¿no? Una autoscuela que te enseñan a huir de la policía. Mira, qué rico. Joder, no me jodas. Por favor, ¿eh? Pónganse. Ahora. Se me había activado el sentido de arácnido, soy yo. Se me había... Se me había activado, ¿no? Y en esta iglesia es donde Miles... En su juego... Miles Morales... Pues tiene ahí una conversación con cierta chavala, ¿no? Que no os voy a depelar. Jugaroslo o yo que sé. Igual me lo vuelvo a pasar otra vez y lo subo al canal. Vale, estamos por aquí. ¿Qué hay aquí? Una piscinita. Unas garritas. Esto es lo de... Lo de Catwoman. Lo de Black Cat, ¿o qué? Voy a probar la tecnología de RA mejorada de Ganky. Arañazos. ¿Hay rastro de ella? He encontrado arañazos con restos de metal. Los compararé con... Hombre, hay una estatua de un gato aquí... Bueno, no sé. Un poco turbio, ¿no? Catwoman. O esto es un acto... Tengo que aislar los componentes de los restos de metal que he encontrado. O esto es un acto del hombre que araña. Oye, pues ahora todo tiene sentido. Si somos el hombre que araña, esto tiene que ser acto nuestro. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Destruir los átomos contaminados? ¿Cómo los destruyo? Restablecer. No lo entiendo. ¿Y ahora qué hago? ¿Volvamos a probarlo? Vale, ya lo pillo. Será aquí. Dos. Y otro de dos. Más mil de IQ. Saluditos, el astucho. ¿Cómo estás? ¿Publicidad en cubierta del nuevo iPhone? Puede ser. Vale, ¿y estos? Puede ser la forma de eliminar átomos neutrales. Puede ser la forma más segura de eliminar los átomos contaminados cercanos. Vale. 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 Vaya puzzle, ¿eh? Me vuela la cabeza. Cago en la madre que me parió. Vale. Ya me ha pasado el tutorial. Este me elimina estos cuatro. Este me elimina estos cuatro. Y este me elimina estos. Y ya está. ¿Qué pasa, Romanito, con Flow? ¿Cómo estás, perrazo? ¿Todo bien? Se fue por acá. Cogió algo de esa caja de la pared. Parece un alijo de emergencia, pero está vacío. Y estas son flechas de los cazadores estos. Uno, dos. Y saltó. Justo por esto habría que avisar a la ciudad sobre los... Oye, se ve bonito el cielo, ¿verdad? Está como bien hecho. Porque además es como de noche. Mi madre. Tiene que ser ella. Por la raza. Mira, hay justo uno de estos. Qué casualidad, chicos. Vaya a pasar de aviso ha visto su misión de rescate en un momento. Espero que no sea muy tarde. Felicia sabe apañárselas, pero todo lo que hemos visto de estos cazadores... Y otro más para subir, de locos. ¿Te preocupas por la ex de tu novio? Eso es compasión. El fuego se ve mejor ahora, ¿eh? Hay veces que se veía como un poco raro. ¿A este de aquí? ¿Dónde está el nodo, joder? Si lo estaba viendo, tíos. Ah, aquí. Otro alijo. Pero este sigue cerrado. Arriesgó su vida para llegar hasta él. Tengo que abrirlo, pero no hay corriente. ¿Qué haces? Vale, ¿puedo? No me deja. ¿Qué me he dejado? El cable. Hay como algo ahí arriba, tío. Me estoy rayando. Hay otro nodo, joder. Ahora. Dios, no lo veo. Podría dar energía al alijo con el generador. Pues la verdad es que sí. Para eso estamos. Oh, espera. Tengo que cargar el generador. Ahora. Tengo que cargarlo, vale. Y ahora. Ajá. Ajá. ¿Y esto? Ajá. Ah, lo enganchó ahí. De verdad. Por aquí. Y otro por aquí. Y ya está. Vamos a pillar al alijo de esta perrilla. A ver qué tiene. Bueno, perrilla no, gatilla. ¿Qué tal? Feliciten al. Samu que lo no paró en las historias del Pucela. Así soy. Famoso a partir de ahora. ¿Esto será para el YouTube o no? Sí. Voy a subir todo el Spiderman al YouTube. Según una traducción de la escala mística, el cetro es antiguo. De antes de Cristo. Se supone que quien lo utilice puede crear portales a cualquier lugar que se le ocurra. ¿En plan magia? Si consigue echarle el guante a algo así. Se me ocurren algunos usos que darle. Maes, centrémonos en el plan. Sí, estoy en la play. Tu bici está aquí detrás. Todavía no la he vendido. Uh, empieza a haber ya francotiradores. Vamos, Figu. ¿Cómo estás? Sin riesgo. Primero tenemos que quitarnos a los francotiradores estos. Venimos para acá. Aquí podemos distraer a este pibito. ¿Este en cuanto se vaya para allá? No se han visto, ¿verdad? No se han visto. Joder. Pues nada, chicos. Ya no. Ya no nos han visto. Está muy chetado Miles, tío. Hay que nerfearlo, ¿eh? Esta carta de Clash Royale... Imposible que me vea si estaba de incógnito. No, Bamposten hoy no. Hoy descansamos de Bamposten. Este pibito está muerto y... No más, no le han avisado. ¿Más? Vale, lo veo como por ahí, por ahí... Uh, menos mal. Menos mal que me puse aquí modo sigilo, ¿eh? Le reviento a este. Nos venimos para acá. Este muerto también. Pero no le han avisado todavía. Vale. Este muerto también. Muerto. Y ahora tenemos que ir a por ese de allá. Venimos por aquí. Muerto. Spiderman no mata. Perfecto. Y ya nos hemos quitado todos los francotiradores y todo. Bueno, queda uno allí, ¿no? Pone aquí. Este me lo cargo también. No me han visto. Y este también. Muerto. Y es de pibe fuera también. ¿Algún socio nuevo? Con Felicia nunca se sabe. Vuelto. 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 Quedan dos. Buenas. Ahí estamos. Pero... ¿Con qué me ha dado? Vuelto. Vale. ¿El centro dónde está? ¿El centro está aquí dentro? Hostia, lo que brilla esto, ¿no? Tenemos que subir por aquí arriba. Entiendo. Por acá. No. ¿Por dónde? Ah, que estás ahí tú todavía, amigo. Hostia, pues ya hace mucho tiempo que no le leo también. Creo que es por aquí abajo. Vale, ya está. Ya te salta la cinemática. Todo hecho. Soy más de Nesquik. Más que Colacao, ¿eh? Me gusta más. Doctor Strange. Barbel referencia. Saluden a Felicia por el chat, por favor. Saluden. Va, ya no funciona. Te quedaste sin pilas. ¿Dónde está la gata que lo haga aquí tirado? Un palante. ¿Cómo pillas mis comunicaciones? Seguís usando el mismo canal. No tienes nada mejor que hacer, chaval. Felicia, tienes que parar. Esto es temerario incluso para ti. ¿Y tú quién eres? ¿Eres tú, vela roja? ¿Cómo te van las cosas con la araña? Qué guapo, ¿eh? Qué guapo. ¿Quieres parar de una vez? Intento ayudarte. No necesito tu ayuda ni la de ninguna otra araña. ¿Sabes lo que hace ese cetro? Va a usarlo solo para robar más arte. Qué amor. Puedo iros, payasón. ¿Qué? Qué pasada, tío. Qué pasada de juego, de verdad. Acabemos con esto hoy. Podemos detener al que intenta matarte. Roba tu propio artefacto místico. Oh, qué frío. Y no me he traído bufanda. 10 de 10. Podemos llegar hasta Graven con el cetro. ¿La pillo? La cogí. Se ha metido dentro. Si quieres destruir algo desde dentro. ¡Chopillo! Feliz cumpleaños, hermano. Te mando un besito y un saludito. ¿Por qué no me ayudas a parar a este tío? Eres Spiderman. Ya has salvado la ciudad antes y lo volverás a hacer. Spiderman tenía razón contigo. Solo te preocupas por ti misma. Mira, chaval. Esto no es asunto tuyo. Mi novia está en París. Y tiene problemas con los malos por mi culpa. ¿Nunca has hecho nada por amor? Me necesita ahora. Si pudiera avanzar, aunque solo fuera un poco con esto. MJ dice que no me fía de ti. La peli roja es lista. Pero debes tomar tus propias decisiones. Bueno. Ahí está la gata. Atrapadla con vida. ¡Es mía! ¡Detrás de ti! Deberías irte. Abre un portal bien lejos. El manual de instrucciones del artefacto no estaba claro. ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? ¿Dónde se te va mejor? No lo sufrí antes. Tendremos que aprender a usarlo. ¡Juntos! ¿Dónde está esta gente? ¡Qué heroico chaval! ¿Qué ha pasado? Vale, Spiderman. A ver qué sabes hacer. Pues mira lo que hago. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. De chill. Esto es lo que hace Spiderman. ¿Tú qué haces? ¿Sorpresa de qué? Si me los estoy cargando ya todos. Hostia, mira. ¡Buenos! 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 Ven aquí, anda. El pistolas. ¿Siguiente? Vienen más, en la azotea. Eh, usa este portal. Arrebatadle el cetro. ¡Derribadlo! Este es un río. ¡Qué pasote! Yo creo que somos unos abusadores, eh. Creo que somos abusadores. Nada, la torreta me la cargo yo solo. Toda la ayuda va a ser poca. ¿Algún truco para las balas? ¿Quieres telarañas? Úsalas contra la torreta. La verdad que sí. ¿Y ya está? No podéis sobrevivir a eso, de verdad. ¿Eh, Spiderman? ¿Habrán venido a ver los leones marinos? ¡Oh! También quiero verlos. ¿Sabías que los leones marinos nadan a 40 kilómetros por hora? ¡Éntrate! ¡Cazadores! ¡Un montón! ¡Kraven te tiene ganas! ¡No estoy disponible! ¡Evitad que la araña la ayude! ¡Intentan agotarnos, te lo digo yo! ¡Hombre, me gusta el original de Miles, eh! El traje. Creo que es el mejor. ¡Hombre, que llegue a eso! ¿Vale? ¡Qué pesado el tío este, de verdad! ¡Oye, hay muchos! ¡Qué pesada! ¡Baja, baja, anda! ¡Deja de ser una campera! ¡Qué guapo! ¡Cambio de posición! ¡No quiero interrumpir! ¡Han sacado toda la artillería! ¡Quizá esta sea mi última vida! ¡No! ¡Te llevaremos a París! ¡Tu novia te necesita! ¡Sí que eres Spider-Man! ¿Cómo novia? ¡No debiste cabrearme! Pero si Felicia estaba... Estaba con Peter, ¿no? ¡Muelto! ¿Hay uno detrás? Ah, estáis aquí. Joder, mira dónde está el tío. Ven para acá, anda. Ven para acá. Deja de ser el payaso. Y lucha, de verdad. ¡Vamos! Ya está. Sencillísimo. ¿Cómo luchas, Tesamo? Ten. Céntrate. Piensa. La torre Eiffel. Por la puta cara. Vamos a París. Chicos, ¿quién quiere este sable para poder viajar? Muéstrame a Lee. Se jodió el bastón. Doctor Strange. Ahí estaba la referencia. Hombre alaña, hombre alaña. Vamos a mejorar tecnología del traje, ¿o qué? Tecnología de traje. Nos metemos más daño. Hombre, metemos ya ciento y pico, ¿eh? Nada, de esto no podemos todavía. De concentración me voy a meter una más. Para estar más concentraditos. De salud me voy a meter otra. Porque sí que es verdad que no nos suelen pillar. Vale, no puedo. Pero cuando nos pillan nos lo explican bien explicado, ¿eh? Vale, no puedo meter ninguna más. De trajes que tengo. Este está guapo. Este también. A ver, Peter. Me gusta bastante el que llevamos. Yo llevaría el clásico para siempre, la verdad. Hostia, hay bastantes trajes, ¿eh? ¿Qué tal, Valencia? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Este llego. Me pillo este y este no llego todavía. Pero me voy a seguir quedando con el clásico. Y luego de habilidades. Es que tengo ocho de habilidad, tío. Ocho disponibles. Tengo solo un punto. Carrera doble. ¿Usted puede realizar una carrera de veneno? Pulsa el 1 triángulo para seguir con una segunda carrera de veneno. De 1. En París. Aquí tuvimos una misión. En el 1 puede ser. En alguno de estos. Que había como muchas banderas. Vale, vamos a probar lo del segundo tirón de veneno. Muy buena. Muertos. ¿Cómo luchamos, eh? Sí, lo voy a subir a YouTube. Lo voy a subir a YouTube. Oh, me la comí. Ve para acá, anda. Que te gusta mucho estar lejos a ti. Buenísimo. Y a este pibito, nos lo tenemos para acá, para arriba. No gasto ni el remate. Suficiente. Estaba complicadilla esta. Bueno, no complicadilla, pero había gente. Me lleva mi nombre escrito. Cuando los he encontrado, me estaban esperando. Con un montón de armas. Pero, ¿dónde cojones me he metido? Los cazadores iban a por él. Entiendo por qué Marco estaba nervioso. Los juguetes de Craven son chungos. Buena. Oye, Ganky. He vuelto. ¿Qué pasa con Connie Island? ¿Sabes qué misterio acaba de salir de la cárcel? Pues acaba de montar una nueva atracción allí. Los cazadores podrían ir a por él. Bien visto. ¿Y sabes quién más es de Connie esta noche? Vista. Llevas más de un año suspirando por ella. Venga, tío. Nada de venga, tío. Hostia, ¿y este parque de atracciones? Por debajo. Miren, miren, miren qué pro, miren qué pro. Me pasé. ¿Dónde está misterio? Ah, tengo que traer aquí. ¿Para cambiarnos o qué? Tengo que ponerme a ropa de calle. Así podré investigar en el parque de incógnito. No veo a ningún maleante. Mosto, es que me estaba gustando tanto el juego que he dicho, tengo que seguir. Se viene videojuego de terror, por fin. Una de las cosas que tanto pedisteis en el canal. Pa' ti mi cola. Ni idea de Quabryton. ¿Qué pasó? Un joven valiente listo para experimentar el futuro en primera persona. ¿Hay alguien más con coraje en las venas? Chino, entra, por favor. Vengan, vengan todos y experimenten el futuro. ¿Cómo no entra mi pana? ¿No ha entrado mi pana? Hay un puesto justo delante. Sigue andando. Si has disfrutado de la experiencia, cuéntaselo a tus amigos y visitándose en uno de los misteriums que hemos abierto en la ciudad. La prueba gratuita acabará pronto. Gracias, Betsy. Seguro que lo hará. Ahora a personalizar tu experiencia. Mientras observas estas imágenes... Pero si he publicado vídeo hoy, el Axie. ¿No lo has visto? En tus sueños y esperanzas. Ah, sí. Obtengo buenos datos. Lo van a hackear, ¿verdad? Ni de coña. A disfrutar del espectáculo. No te preocupes, estaré observando y escuchando. Si en algún momento te sientes incómodo, avísanos. Disfruta de tu sueño hecho realidad. Vale, vamos allá. Todo esto está lleno de peña aquí debajo. ¿No lo veis? Ah, porque su sueño es ser DJ. Ahí estamos. Ahí estamos. Simulador de ser Dapung. Ahí está, sí. Lleisadre, de lleisadre de gente. Es la canción de Spiderman, tío. Estamos, que nos salimos. ¡No os oigo! Alto tema, eh. Tiene que haber algún logro de que si no fallas ninguna nota... Tiene que haber un logro desbloqueado o algo por aquí, eh. Se puede desbloquear seguro. Todo. Perdón. Ahora sí. ¡Pacho! Que salen... Está como un poco mal esto. A ver. No sé. Porque es poco intuitivo, ¿sabes? Pero bueno. Son cuatro teclas. Y estoy fallando yo. Sí, sí que vimos lo del lenguaje. Es que son muchas ya seguidas. Va a reventar todo. Literal, la mejor fiesta de la historia. Cuando palma el DJ. Era una trampa. Todo este tiempo. Steve Aoki ha venido. Batalla de DJs. Mira cómo dan vuelta las notas. ¿Lo habéis visto? Sácame lo de ahí. ¿Me oyes? Sí. Tenemos algunos problemas técnicos. No me digas. Lo siento. No podemos ver. ¿Describes lo que está pasando? Estaba dándolo todo en el club y de repente ha aparecido gente chunga que intenta darme lo mío. No era un malo. Respeto que estés bien. Ya me apaño yo, pero ¿no puedes desenchufar la máquina? Eh. No tan fácil. Lo estamos intentando. Molaría poder hacer TTP como te estás haciendo aquí, eh. Con el disparito este. A mí no me molesta lo del lenguaje inclusivo, tío. No sé por qué le dais tanto bombo. O sea, me da igual. O sea, yo es un lenguaje que no utilizo, pero respeto a la gente que lo hace. O sea, tampoco me jode la vida que lo hayan metido, ¿sabes? Sin más. Sigo a lo mío, tío. Eh, sí, por aquí sigo, reventando cabezas. Mira a ver si me sacas ya. Anda, por favor. Un momento más. Estos nuevos poderes. Ya no. O qué almas. Creo que si consigues acabar la canción alcanzarás un punto de inflexión en el programa. Cuando completes algunas secundarias te puedes hacer TP por el mapa. Sí, pero a ver, también con el sistema de viaje rápido que tienen. Bueno, viaje rápido, entre comillas, lo de las alarañas y tal, yo creo que va sobrado, eh. Creo que hay que... Se viaja bastante a gusto sin hacer TP. Gracias. 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 Por ese follow. Este es mi mejor amigo, Harry. Acaba de volver del extranjero y va a montar una fundación de investigación. Dirás que vamos a montar una fundación de investigación. Hola. Es un placer. Curro nuevo, eh. ¿Seguirás teniendo tiempo para las tutorías? Nos las... Apoñaremos. ¿Vamos? De hecho, esa movida de antes me ha dejado tocado. ¿Nos abrimos? Vale. Un placer, Harry. Lo mismo digo. ¿Todo bien? Ya. Bueno, charlaremos más tarde. Hemos dado plantón a la que nos gusta, chicos. Somos los mejores. Tenemos amor propio, primero lo nuestro y después lo que venga después. Increíble, 10-10. Me gusta esto de Miles. Vamos a intentar conseguir un peluchito, ¿o qué? Un peluchito. Caballero, aquí se puede jugar escupiendo. Y ve a Chiu. Muchas gracias por el follow también. Soy experto en mear en el baño sin que caiga una gota. No pueden ganarme en esto. Soy completamente indestructible a este juego. Gané. Efectivamente, mear sirve para algo en la vida. ¿Qué es esto? Nuestro top 3, M. Kota Watson con el demonio veloz. Eh, un segundo. ¿Cómo habré dejado que me convenzas? Ah, para y huele las palomitas. ¿Cómo puedes pensar en comer ahora mismo? Ya me conoces. Tengo muchos talentos. Claro. ¿Qué es esto? Hola, mi amor. ¿Cómo estás, Carlitos? Bueno, ya, ¿no? Ya nos hemos montado un poco malo esto. ¿Ahora qué podemos tachar el vértigo giratorio? Ni recordaba cuánto me gusta. Canastitas, canastitas. Esto sí. Lo siguiente de nuestro top 3, M. Kota Watson con el demonio veloz. Dame la... ¿Se puede hacer mate aquí, señora, o no? ¿O no se puede hacer mate? ¿O es ilegal hacerse un mate aquí ahora mismo? Please, please, please. No sabía que te gustara el básquet, Harry. Con esta energía que tengo últimamente... Calma, calma, calma. Calma y confíen. Easy. ¿Estás jugando en Spiderman, no? No, es el GTA 6. Que yo ya lo tengo. ¡Ah, y he perdido! Tenía que haber metido las 3. Hostia. ¿Puedo repetir? Espérate, espérate. Señora. Señora. ¿Qué señalas? ¿Qué señalas? Déjame repetir, coño. No me deja repetir, tío. Lo he pillado tarde el juego. ¿Qué nos falta? ¿Lo de las botellas esto? A ver qué es. Esto es de beber. El puto mejor Spiderman de la historia. ¿Y mi premio? ¿Y el feriante que estaba aquí ha desaparecido? Voy a denunciar esta atracción de feria, como en los Simpsons. Vamos a ver. ¿Tengo futuro con Mary Jane o no? Vale, ya veo que queréis estar a solas. Yo voy a intentar hacerme pasar por un vulgar Casanova. Suerte. ¿Estar a solas? Sin impresión. ¿Qué sabrá esto sobre nosotros? ¿Que deberías mudarte de una vez conmigo? ¿O que aún lo tenemos todo en el aire como para pensar en eso? Me va a poner los cuernos, pibes. Ya veréis. Ya veréis. Mira los fueguitos artificiales. Vamos, tortolitos. ¿Aún nos queda mucho parque por ver? ¿Y este pibe? ¿Este no era Rino o alguno de estos? Tomston. Es Rino, ¿no? ¿Qué hace aquí? Va vestido de... Mecánico. Caer, muchas gracias por el follow. Este tío mide 2,29 como mínimo. Vamos a la montañita rusa. ¡Pantallita de carga! Corre como raro. ¿Cómo... El Mario Kart. El Mario Kart está un poco raro, eh. ¿Vas bien? Estoy nerviosa. Tú tranquila. Tú tranquila, mujer. Vamos a morir todos igual. Menuda casualidad que la persona, la que Harry le ha dado el premio. Se haya montado sola, justo a su lado. Sería una manera súper cuqui de... Es verdad. ¿Se lo decimos? Decirle que... ¿Qué andáis cuchicheando vosotros dos? Le recuerdo a MJ que... No saqué los brazos del vehículo en ningún momento. Chicos, estáis... Estáis preparados. Levantamos manos, eh. Levantamos manos. Aquí sin miedo. Dale, 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 dale. Para foto. Esto para Peter tiene que ser... Ir a 10 kilómetros por hora en un coche. ¿Se estará besando? Quiero ver... Quiero ver qué están haciendo estos dos. Sí, soy chismoso. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo estos dos? Roy Marks. Muchas gracias por el follow. Bienvenido, perro. Tremendo, pa. La estoy poniendo entera, eh. Es que creo que va a pasar algo, sinceramente, con la persona de atrás. Que se ha metido Harry. Ya ha terminado. No ha pasado nada, joder. Yo pensaba que iba a pasar algo. Súper divertida la montaña rusa, chicos. Lo hemos disfrutado de una manera increíble. Épico. ¿Qué tal, Peloyer? ¿Cómo estás? ¿Y la chica ha desaparecido? Joder, Harry, de verdad, tío. ¿Pero no ven las señales? Vamos al forzudo. ¿Qué te pasa, Mary Jane? Este vamos a montar, pero vamos a salir. Salimos. Claro, voy a completar todas las atracciones porque creo que te darán algo, ¿no? Machacaidras. Este es el machacaidras. Hidra Head Heaters. Un abracito, Benny Jr. Muchas gracias por el apoyo, pa. Pum, pum, pum. Vuelto. 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 Vuelta. 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 Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta No, no, vuelta Vuelta, vuelta No, vuelta, vuelta La han robado la última Oye, no es real Yo me subo ahí, a lo mejor me desmayo Pero bueno, pero tú no eres Spiderman como él Ve al puesto de premios para reclamar el tuyo ¿Dónde está el puesto de premios? Me falta la mantis voladora Que es aquel Y vamos al forzudo Chicos, os compro un maicito de estos asados ¿Les gustan estos maíces o no? O nos compramos luego un kebab Es esta, ¿no? La mantis voladora es esta Esta es la mantis voladora Un kebab con salsa de yogur jahim Ahora mismo, amigo ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien, amigo? ¿Cómo estás? Extrañamente genial ¿Te refieres a lo guapo que soy? No sube más esto Mira los cards Cómo mola por ahí abajo Si, está bien montado este parque de atracciones En verdad, eh ¿Cuándo empieza la matanza? En poquito Estos son los momentitos que dan un poquito de chile en el juego Te tiran un poquito de lore Y luego ya a putiasos Salimos Vale, ahora sí que tenemos premio ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dame mi recompensa Aparta, vaquero Quiero mi recompensa, chicos ¿Qué me van a dar? ¿A que me van a dar un peluchito de Spiderman? Seguro José, gracias por el follow Bienvenido Aparta, señora, coño Que voy a recoger mi premio Estafador Dame por lo menos 10 peluches ¿Cuál puedo elegir? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué premio voy a elegir así? No sé qué elegido Vale, nos falta el forzudo y ya está Uh, Benny Pues en el próximo modo carrera ya verás No te puedo decir nada más Ya verás Me vas a odiar Lo siento Daban gorritos Pero no me sale ningún gorrito, ¿no? Estábamos igual ¿Qué es esto? Ah, esta es la pibita que le gusta Esta es la pibita que le gusta a Miles Oye, le gustas a mi amigo Miles Hasta luego Y te vas Ah, bueno Pero no pasaría nada porque es sorda No se enteraría la piba O bueno, sí Nos puede leer los labios ¿Qué coño? Vamos a reventar al forzudo Ven aquí Cállate y dame el martillo Que te lo voy a explicar bien explicado Increíble Que eres mi novia Sospechoso Diría yo Ya, ya Todo el chat así ahora Mirando así a Harry Está todo el chat así ahora Así, miren Dejaré que sigáis dando asco juntitos solos Yo voy a ver si gano un par de unicornios más Harry y todos así Harry y todos así Qué día más bonito, chicos Por eso va a venir alguien ahora Y nos va a joder Ya veréis Esto es lo que pasa siempre en la vida Seguro, eh Recordad esta frase Vais a formar un gran equipo Quieto vaquero Joder, es que no se pueden dar ni un beso No, me han despedido ¿Te imaginas? Cazadores, escorpión y explosiones Madre mía Yona Ha publicado la historia del nuevo Besito, besito Besito, chicos Joder Va a pasar algo, eh Yo creo que Mary Jane Es el verdadero enemigo ¿Entienden? No hay nada que a un gamer Le dé más miedo que a una mujer Creo que es nuestro verdadero enemigo Va, ya vinieron Ya vinieron los scouts Los amates de la naturaleza Los Jordi Wilders No pasó nada, chompillo He subido episodio hoy Rino, ayúdanos Este era Rino Es que vienen a por él Vale, vale Vete Todo dicho con la doña Ahora va a aparecer el duende verde Va a aparecer Harry seguro Ya veréis Los mazones de Kraven, eh ¿A qué supervillano estáis cazando ahora? ¿En serio? ¿Thompson? No dejéis que la araña se entrometa Acabad con él ¿No esperabais verme? El sentimiento es mucho Solo quería una noche libre Solo una ¡Pum! 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 Cuidadito al suelo ¿Que no? Que no puedo, dice Porque igual es Harry El que está tocando los huevillos Ya verás Le puedo tirar un panda Teníamos goti ahí, eh Defiéndete tú No te jode Oye, por favor Ya está Abajo Abajo tú, mira Te vienes abajo Y te lo explico Coño Bueno, que te lo voy a explicar Ya está Se mueven hacia el circuito Allí te abajabas Es duro Pero esta gente Cazadores Encended motores Y que ganes la mejor araña Sabía que estaría en el circuito Spiderman Spiderman Spiderman, ¿qué? Perdona ¿Puedes terminar la frase? O te he partido la boca Toma Ahí está Este pibe está muerto, eh A mí no me jodáis con que Spiderman no mataje a ti M.J. ¿Has encontrado a Harry? Aún no Pero he visto a Mixto Los matones de Kraven no parecen interesados en él Para nada Entonces solo querrán a Tom Tom Gracias por el soplo Ya Seguiré buscando a Harry ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que te ibas ya, ven Que acaba de empezar Voy a por ti El campero, eh Cuidado con el campero Vaya Los que faltaban Mira que estaba diciendo Está Está esto ya bastante tranquilito Pues mira Tienen que venir estos Ya está A petarlo A petarlo Eso digo yo Mira Oh no Te he enredado Muy fácil ¿Quién falta? Joder Macho Pero esta gente ¿Qué es? De verdad ¿Qué es? ¿El ejército de Estados Unidos? La araña ha caído Ah, aquí está Tomstone Vale Me quedo por aquí con él Ya somos dos, Lonnie Pero el jefe de estos tíos Te quiere muerto Es cazador Y los supervillanos Soy su presa Y si llama a mi agente De la condicional Para que le explique Que me he reformado Ya se ha cargado a Scorpion Así que no Cuidado Estoy a uno, eh Me van a matar Joder Es que son 17.000 Son 17.000 Tío Y no es que sean 17.000 Es que son personas normales A las que estás reventando Y es que se la pela O sea, aguantan No sé cuánto aguantan No tiene sentido, ¿sabes? Que te metí un tortazo a Spiderman Y tienes que estar volando A ver Lo primero es lo primero Esto es subnormales Vente para acá Otro más Bájate Joder Pero si estoy en animación No me la cortes ¿Dónde está el otro? Este es el que quiero Ven aquí Vale Un poquito de distancia también Porque me meto muchísimo a Melee Y no tiene sentido Que me meta a Melee Saben Es que cualquier persona normal Te dan dos hostias de estas Y estás desmayado en el suelo Pero es que esta gente No para de levantarse Ay, mi madre Que me roban al Rino Bueno, los que faltaban Todos estos Ahora, madre mía Ven para acá A Melee, Amelee, Amelee Me tengo que hit Me tengo que hit Me tengo que hit Joder 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 Macho Buf ¿Qué tal Ruggie? ¿Cómo estás? Bienvenido Muchas gracias por el follow Y por la primera intervención Uy Qué peleita Vale Me había guardado Estas habilidades Ahora al principio Pero el jefe de estos tíos Te quiere muerto Es cazador Y los supervillanos Sois su presa Y si llama a mi agente De la condicional Para que le explique Que me he reformado Ya se ha cargado a Scorpion Así que no Cuidado cuando estés disparando Ven aquí Ven aquí Pesado Que eres un pesado Joder Joder Es que no tiene sentido Que tenga que gastar Dos habilidades Para cargarle a gente De verdad No tiene sentido Es que no tiene sentido Tío Madre mía Creo que es tan asombroso La posibilidad Otra vez Son muchísimos Ya somos dos Pero el jefe de estos tíos Te quiere muerto Es cazador Y los supervillanos Sois su presa Y si llama a mi agente De la condicional Para que le explique Que me he reformado Ya se ha cargado a Scorpion Así que no Veremos de la araña De una vez Por todas Vale Me cargo a este ¿Qué tal insano? ¿Cómo estás? A ver Estos pesados Tío Ven aquí Pesado Bueno Nos vamos mal ahora Nos vamos mal Me puse full focus Ahora Ahora estoy concentrado Boom Ven aquí Fíjate Todos los snipers Que hay por aquí Es que no lo entiendo Los voy a ir bajando Porque es que Si no No hay Si, si No me muevo Para que bajes Ven, ven, ven Que se lo quedas tú ahora Payaso Ya está Hostia Está duro, eh No hayas por el follow Café con leche Antes que te vayas Dame un beso Sé que soñaré Con tu regreso Espero que tengas seguro La feria Porque se la vamos a destrozar Entera, la verdad No No Justo, eh Fíjate que llevamos luchando Media hora Se ha ido todo el mundo De la feria Pues aquí están los pibitos Que no se habían bajado De la atracción Ay, Dios mío No Pedro, el parque Sálvanos Suficiente No pasa nada Estoy aquí Qué guapo, tío Qué guapo Se viene, eh Se viene No se viene Era imposible De hacer eso Hostia Qué tensión, eh Pero por favor La del peluche La que le gustaba a Harry Vaya, vaya Ahora aparece Harry La va a salvar Vamos, por favor Señores Hombre, Mary Jane Por fin haces algo La verdad Vaya Te equivocaste Justo le tenías que haber dado al conductor Pero bueno Está bien hecho No podemos hacer todo, tío O sea Qué agobio me está entrando, eh No para de hacer cosas este mal Habrá del peluche Va para el mar Va para el mar Lo siento Dale, pa' ¿Cómo va a hacer todo Spiderman? Ni que el juego llevasse su nombre ¿Y dónde está Miles? Tío Grande Harry, chicos Se la marcó Harry, eh El verga larga de Venom Aquí está No aguanta No aguanta, no Pero si ha aguantado el sol Un cohete entero ¿Qué va a aguantar? ¿Has visto el cartelito Que pone que su padre Es el Devil's Breath? Vamos, el aliento del diablo Eso que salió en el En el 1 El doctor Connors Dijo que es una especie De exotraje Autodidacta Pero no sabía Que podía Espera ¿Sabes qué significa esto, no? Que los dos Tenemos superpoderes Piensa en todo lo que podemos hacer Para curar el mundo Uh Se quiere adherir a Pete Porque es mucho más fuerte que él Supongo que Aún tengo que averiguar Cómo va todo esto Sí, sí El venoso En vez de Venom Le vamos a llamar el venoso En vez de Venom Me gusta Es una lástima Que ninguno tenga un laboratorio De ciencias puntero En el que hacer pruebas Ajá, ajá Me aseguraré De que está despejado Nos vemos allí Llámame Cuando estés listo El ver No, en vez de el ver Le voy a llamar venoso El venoso Hostia Dos mil de experiencia Esto es bastante Sí, sí Lo acabas de ver Te acuerdas de mi amigo ¿Qué está viendo este man? Te dejas caer ¿Cuántas veces habrás dicho eso? Y era literal No está viendo nada Pibito ¿Hola? ¿Hola? Manín No dice ni hola ¿Y aquí? Un minuto ¿Un minuto? ¿Se confirma? Se confirma Efectivamente Son dos personas Muy parecidas Son hermanos gemelos ¿Te imaginas que son hermanos gemelos? Y que están buscando A su hermano gemelo Porque hace años Que no lo ven ¿Qué es esto? Hostia Digo, ¿qué es esto Que está viniendo? La madre que me parió Oye, oye, oye ¿Qué es esto? Se está poniendo duro Ay, qué pesados sois ¿De dónde salís? Chico Y te acabo de reventar Contra el sol Y de verdad No dices nada Vale, vamos a ver Misiones ¿Con este ya hemos terminado Todas las que teníamos? A ver Tenemos Compi de ciencias ¿Dónde te habías metido Que va con este? Busca al abuelo Mi abuelo ha desaparecido En Prosper Park Ayuda Vale, tenemos ahora Como bastantes Con este, ¿no? Vamos a ver esta A ver de qué va Uh, podemos entrar Eh El panadero está bien, chicos O soy yo En fin No tendrá un buen día ¿Qué es esto? El panadero está Gucci Está perfecto Vale, esto es lo de los átomos ¿Quién es usted, señora? No se diga más Por todo lo alto Vamos allá Solo con las alarañas No tendré suficiente impulso Necesito un empujón En la intersección de Kurt Con Montas Corre mucho viento He perdido un montón De papeles yendo por ahí La usaré como túnel De viento natural Te pegamos turbina Hostia, sí que estamos altos La verdad Una más Y ya, ¿no? Allá vamos Genial Ya están todos por los aires Ahora iré ¿Problemas con una turbina? ¿Qué? ¿Cómo? Joder Tengo que mirar eso Siempre tiene que dar Problemitas algo Ay, señor Qué pesados los drones Estos, por favor Prohíban los drones ¿Dónde está el otro? Ven aquí Vosotros otra vez Tenemos que dejar de vernos Pues no te metas Si así no nos ves ¿En serio? ¿Que yo me meto? Qué pesada esta gente No tiene vida Ni tiene nada De verdad O sea, saltó el rato Detrás de nosotros Fuera coña ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde ibas? Y ya está, ¿no? ¿Y esta turbina Qué hago ahora con ella? 10 de 10 Ya están todas listas La doctora Engallen Va a tener que poner Algún tipo de seguridad En las turbinas Y nos fuimos Vale, ¿a dónde tenemos que ir? Hasta allá Venga, va Yo creo que llegamos de sobra, eh Si salimos por aquí Porque aquí vamos manteniendo ahora Vamos para donde el venoso Full venoso, tíos Sí, sí, sí Quería hacer esto, eh En el meollo de todo Las redes y los daños A la propiedad No bastaban Ahora también lidiamos Con artes místicas Es que su deseo De destrucción No tiene límites Efectivamente JJ Quiero destruir Nueva York Se me da fatal Llevo 10 años Para destruirlo Pero se me da fatal Tú tienes razón en todo Ha estado codeándose Con la famosa ladrona Black Cat Si es que son tal Para cual Si esta asociación No deja claras Las intenciones De Spiderman Permitan que les cuente Una historia Aparecieron los Spiderman Y justo después Llegaron los cazadores ¿No lo ven? Estos Spiderman Son imanes Para los malhechores Y ahora Black Cat Parece haber desaparecido Adiós Muy buenas Si la magia es real Entonces debemos Tener la esperanza Desde que alguien La use Para hacer el bien Y borre esa mancha Conocida como Spiderman De nuestra ciudad Ojalá tengamos Al menos un día Sin incidentes arácnidos Ah ¿Lo habéis escuchado? Venga No, me demos para acá ¿Cuál es esta misión? Tenemos dos puntos de habilidad Que no los hemos gastado ¿Eh? ¿Jugaste Spiderman 1? Sí Y el base morale Están bien El 1 me lo he pasado Como 7 o 8 veces Y no es broma ¿Qué hace? ¿Estás bien? Vamos A ver ¿Qué más hace esta cosa? ¿Qué está saliendo? Ciencia, colega Ciencia ¿Con qué? Spiderman ¿Se lo contaste a MJ? ¿Y a tu amigo, no? Era para protegerte Solo pretendía Que... Sí Bueno Claro Lo pillo Y... El chico de las tutorías Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las tutorías ¿Es el otro? Había que hacerlo Muchas cosas Mientras estabas En ese tanque Créeme Lo sé Ahora despacito Vaya Sí Idea hacer un café Nos espera una noche Muy larga Mierda Joder Han reventado todo De verdad, tío Puntúe en mi nuevo setup Con el ordenador Ahí todo reventado Las pizzitas Que se pidieron La maceta Ahí Madre mía Soy yo La señora Limpieza O el señor De la limpieza Y mato a putillazos A Spiriman, eh Y al venoso También ¿Qué demonios Ha pasado aquí? Hemos estado Haciendo Unos Experimentos ¿Y el doctor Connors? Pues Igual Igual Tiene El día Libre Patentino Muchas gracias Por el follow Nunca pide Días Libres Ha desaparecido El doctor Connors Chicos Hay que ir a por él Ahora Es una misión Perfecta Para el venoso Y para el hombre Que te araña ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Harry Tiene superpoderes? ¿Hay gente con superpoderes? ¿Pedro? ¿De verdad? Hostia Está aquí Está aquí No Vamos a ver las habilidades Habilidades Tenemos nueve disponibles Estas entiendo que serán con Venom ¿Verdad? Todas estas de aquí Súper conmoción Sobrecarga Vale De las conjuntas Combo con reabastecimiento Añade la posibilidad de recibir una carga de artilugio al final de un combo Vale Estallido de telarañas Al envolver con telarañas a un enemigo bloqueado Lo asegurar hacia atrás Giro rápido Me gusta Esta me gusta Este me gusta también Es un must Y ya no tengo ninguna más ¿No? Inasequibles todas De artilugios Conmoción explosiva Venga va Típica bombita de área Este está perrísimo Traje superior Perrísimos Me voy a poner este ¿Qué pasa insano? ¿Cómo estás? Bien perros Vamos ahora ¿Eso qué es? ¿Lo veis ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? M.J. Harry y yo nos quedamos despiertos haciendo pruebas en su traje Y comimos demasiada pizza Ha estado muy bien Como en los viejos tiempos Tengo que saberlo ¿Cuál es la araña radiactiva de Harry? Nunca había visto algo así Es una especie de exotraje que erradica cualquier rastro de su enfermedad Esta vez el Dr. Conor se ha superado Es increíble Y una suerte Teniendo en cuenta lo que pasó en el parque ¿Alguna pista de dónde podrían haber llevado a Tomston? Hacemos esta Ganamos un poquito también de experiencia Vemos hacia dónde va lo de Sandman Porque luego al final está como en la balsa Él solo Pero... Se supone que le tenemos que arreglar la mente ¿No? Yo creo que a por Sandman van a ir también ¿Ves? Es que ahora los podemos lanzar Patala de columpio Se queda pegado ¿Ves? Ya está aquí, lo subimos ahora Y putiaso Y putiaso Y putiaso Y putiaso Y patala de columpio Y ya está Y mulio Muerto todo el mundo A ver qué es esto ¿Os da risa el doblaje, tío? No sé, yo lo veo que está bastante bien O sea, no es... Ojalá me hubiera quedado en casa Es que es una misma posibilidad Que en el 1 y en el 2 Prácticamente ¿Cómo? ¿Qué? Vale Misiones ¿Qué misiones tenemos? Tenemos ¿Dónde te habías metido? Que este es... Nos dan mil de experiencia Vamos a preste Que da mil de experiencia Y está más o menos al lado Es de los... De la secta esta Asquerosa de la llama Como se llame A ver estos pringados ¿Qué ha pasado? Cuéntame Uh, los bomberos, chicos Nos pedimos la mangueras, jefe A ver, ahora Ahora, ahora Hemos colocado explosivos En todas las zonas Menos en la 1 Sí, me gustan los trajes De la peli del Speeder Verso, tío Son 4 Los encontraré La 2 me gustó mucho, eh Y no dejéis que nadie toque el detonador Pues estaremos Unas 2 horitas más Tranquilamente Dionis, eh O no sé Luego al final Aquí en España Son las 11.38 Ahora Lo que... Bueno Si me entra sueño En una hora Dos horas Pues digo Pues oye No, mañana no madrugo Por eso estoy Vale, aquí tenemos a un pibito Tiene la misma cara Que el feriante Puede ser Quédate aquí, crack Ya voy tirando para el siguiente Un suscriptor era eso, chicos Un suscriptor del canal, eh Los niños rata Las ratitas ¿Dónde hay otro? Joder Esto es tecnología alienígena Por lo menos Le puedo disparar al pibe Y acabar con su sufrimiento Ya llega la ayuda Los bomberos saben dónde estás Llegarán pronto Todo irá bien Gracias Gracias Eh, Glass Deberías recibir una nueva ubicación En cualquier momento Acaba de llegar Nos ponemos en marcha En cuanto terminemos De sacar al señor Broble Un video Un video Un video de España Ninguno lo conoceréis Te marco Y para mí tenemos que ir ahora Por aquí Sí ¿Cómo? Vale Gracias Spiderman Parece que tengo que subir Creo que ya es hora De probar Mi última mejora O el seguro Me cubre Esto Juro Joder Así sí Así sí Te veo Y te saco Y te marco Hasta luego ¿A qué es malo el pibe? Joder Vale Tengo que ir para allá ¿No? Joder Palmo Pobrecito Oye Buena tecnología El bicho este Surfe Ya están aquí Los de la llama ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Ah coño Dark black Mucha hora de aportar follow Bienvenido Chicos En esto no hay colores Tío Big Red No se merece aparecer así En el de Spiderman Vamos Miles Ah no Que soy yo Joder Es que como llevo el traje También así A ver Señora Mire que igualdad Aquí repartimos igualdad Por meterse en una pelea De putiasos Siguiente Muy superior Muy superior Me siento como Cristiano Ronaldo Jugando en la liga de Arabia ¿Estáis todos bien? Aparte de por el borrato Claro Somos mejores De lo que serás jamás ¿Qué dice este borracho Este no es el pibe que acabo de rescatar Acabad con él Antes de que llegue la policía Creo que para entonces El edificio ya se habrá derrumbado A ver Estos ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Un poco camperitos ¿No? ¿Os gustan las alturas? ¿O qué? Esto no es el fornite ¿No? Ah que puedes subir No La de treparse la saben Ahora sí que estoy en problemas Chicos Vaya Esa no se la sabían Señora ¿Qué tal? Por hacerme el gesto Hombre ¿Habéis visto que me ha hecho así? Buenísima ¿Quién es esta pibita? Nombre de la pibita Gracias ¿De qué rollo vas? Ahí estás Nunca te gustó Que fumara La conocemos La escoria Me llama Braid Un nombre Bastante Molón ¿Quién es esta doña? No me suena ¿Qué te habías metido? No hay tiempo ¿Y ellos? Tomaron su decisión Pero ¿Cómo le salvas? Yo es que no le salvaría Sinceramente A la poli del anterior Es verdad Hostia Es verdad La policía Es verdad Que arreglábamos la antena Y las antenas Y todo con ella Es verdad Supose que necesitaría Algún tiempo De lo que pasó Con Hatterhead Pero Un perro de ese traje Y un Nombre Como Braid Debería tenerla vigilada Y a los sectarios Estos también La poli Era la poli De acuerdo Correcto Eh araña Tengo algo para vosotros Ida está directo ¿Felicia? Hola Felicia He oído algo Sobre la fundición Steel en Williamsburg En un huelpe Que le quité A uno de esos cazadores Creo que tienen A Tomstone allí Necesita vuestra ayuda Gracias Me alegro de que estés bien ¿Llegaste a tiempo a París? Pues sí Sentía que te diría una Que os debía una Aunque el otro Spider-Man No se degrase Ni a París Eh sí Sobre eso Ahórrate la explicación Ya hemos pasado Y es de los buenos Por cierto Pues sí En fin Gracias por el soplo No sé si habría podido Encontrar a Tomstone A tiempo sin ti Sí Gracias Cuídate Esos negados Para la moda No volverán a pillarme Con sorpresa Nos vemos Adelante Miles Deja que me encargue yo Se te pasará la entrega De la redacción Pero y si Si Lee está aquí Yo me ocuparé de él Spiderman puede esperar Miles no Ah Vale Seguimos En contacto No, no he puesto Los efectos de cómica Bien, no he llegado He de llegar hasta Tomstone Antes de que Craig Lo tache de su lista Algunos cazadores Intentan apostarse En una azotea ¿Por qué todavía No tenemos camuflaje? Dijiste 10 segundos El equipo de reconocimiento No instaló bien el cable Spiderman está arriba No es igual lo que es No seré sincero No me apasiona El lugar de la emboscada Joder Perdón Eso parecía caro Me van a matar Me van a matar Joder, macho Como vienen ¿Y me ha desaparecido esto? Ay, coño Bueno, pues ya está Coño Mira Hay que parar Los pies a esa secta Si quieres venir Te me será más fácil Pero no te necesito Fuera y pudiera Echarle un ojo Vámono Hostia Tenemos tiras chinas por aquí Va bien, eh ¿Qué es eso que brilla ahí arriba? Joder ¿Cómo puedo cogerlo? Está alto este perro, eh Desde aquí Bueno, ya volveré Delízate por el agua ¿Quién está detrás del ataque? ¿Quién era el que ayudó a Spiderman? Seré sincera con vosotros Esto me está dando Flashbacks chungos De las broncas de los Underground Contra los Espero que con dos Spiderman en la ciudad Podamos evitar que el caos se extienda Por toda la ciudad Quien os dijo que estas cosas Pasan por un motivo Debería sufrir La maldición De los calcetines mojados Para siempre Cogemos impulsito Planeamos Y perderemos para allá Uy ¿Pero qué ha pasado? Si estaba yendo para allá Vaya lema de mierda Siendo 100% objetivo, eh Hay que despejar las azoteas Para poder entrar Está abarrotado de cazadores Es todo un honor que sea por mí Eh, ya me he ocupado de lo de mi padre Sigo sin rastro del Dr. Connors Hacía tiempo que no veía a mi padre tan estresado Encontraremos a Connors ¿Por qué no llamas a MJ y te dejas caer por su casa? Sí, buena idea Nos vemos en la fundación Cuando haya terminado ¿Qué haces? ¿Necesitas ayuda? Estoy en William Poole En la antigua fundición Me has descubierto No me jodas, tío Parece que retienen aquí a Thompson Parece un trabajo para los Spider compis Relaja No nos vamos a llamar así Ay, Dios mío Espérate ¿Puedo reiniciar? No Bueno, que me maten Mátame, mátame, mátame Bueno De tres hostias me matan, eh No sé la dificultad que está Pero de tres me matan Ahora Que lo he planteado fatal la pelea Vengo por aquí Y por aquí sí Ya me he ocupado de lo de mi padre Sigo sin rastro del Dr. Connors Hacía tiempo que no veía a mi padre tan estresado Encontraremos a Connors ¿Por qué no llamas a MJ y te dejas caer por su casa? Sí, buena idea Bueno, ¿por qué no me dejas subir aquí? ¿Qué haces? ¿Necesitas ayuda? Estoy en Williamsburg En la antigua fundición Steel Parece que retienen aquí a Thompson Parece un trabajo para los Spider compis Relaja No nos vamos a llamar así ¿Y cómo os hacéis llamar tú y el otro? No sé ¿Spiderman? ¿Spiderman? ¿Es... confuso? Te dejo Este sitio está petado de cazadores Pues si necesitas ayuda No, no vengas aquí No, Harry, Harry Ven Ven y Sam nunca hablan Porque aquí la de currar no se la sabe nadie Sí, es Minecraft on Mods Lo que estoy jugando Es una versión nueva Que ha salido ahora del Ender ¿Pero quién me ha visto? ¿Quién me vio? O sea, de verdad Doña Doña La he lanzado por los aires La he metido 17 puñetazos Se quiere morir, por favor Ya no morir Por lo menos que ahora es inconsciente ¿Dónde sabes? Joder Joder Joder, chaval Bueno, empezamos de nuevo No pasa nada No hay pelea difícil Hay pelea mal planteada Eso es algo que me han enseñado Los Dark Souls Es todo un honor que sea Eh, ya me he ocupado De lo de mi padre Yo creo que me ha visto este antes Hacía tiempo que no veía A mi padre tan estresado Encontraremos a Connors ¿Por qué no llamas a MJ Y te dejas caer por su casa? Sí, buena idea Nos vemos en la fundación Cuando haya terminado ¿Qué haces? ¿Necesitas ayuda? Estoy en William Poole En la antigua fundición Estil Parece que refieren aquí a Thompson Vale, me han visto todos Aquí arriba Increíble Ven aquí, coño Deja de hacer el bobo La araña La araña Se puso crudo Se puso crudo el Spiderman Joder A ver Que son estos pibes, eh Ven aquí Me lo guarro Aquí en la esquina Pum Inconsciente mínimo Este pibe Y ya está Pum Pum Y ya está Primero va por los snipers Tiene que haber ido Por los snipers Primero Pero es que hay veces Que me raya Que me vean De una manera Que digo Pero si es que no me han visto ¿Sabes? Acabo de hablar con MJ Acabo de hablar con MJ por teléfono Dice que irá a casa de Connors Son buenas noticias Sí Solo preguntaba Dijiste la fundición Estil, ¿no? Sí ¿Qué estás haciendo? Cardio Se viene Toma 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 Tienes mucho sueño ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Cómo es mola poder bajar así, eh? Tomston no se parece a otras bestias Prefiero lidiar con Tomston que con Black Cat Envió a unos cuantos a la Antártida Algo no va bien Un momento ¿A este pibe se le ha pelado o qué? ¿Hola? ¿Te puedes subir al techo, por favor? Que lo van a ver Estaba sin riesgo cuando le he dado, tío Ven aquí El pistolas ¡Ey! ¿Se te ha quedado pegado un barril? Ah, no Digo, qué guay, ¿no? Vale ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Tenemos que abrir esto? No, ya lo abren Ya lo abren de ellos Primera vez que vemos al venoso Hostia Claro, él de una los mata Yo tengo que darles 17 Acabo de gastar el remate con un pibe Que ya había rematado al venoso Ven aquí Pesado No todo es apalizar criminales También he tomado decisiones difíciles La vida de héroe Evitad sus pelarañas Venga Que me matan, tío Hostia Menoso al salvo, por favor No todo es apalá Ya sé que dijiste que lo tenías controlado Pero míralo Lo cierto es que esperabas que empezarás con algo más sencillo ¿Qué mejor manera de aprender que sobre el terreno? Nunca me sentí tan fuerte ¡Que no se te suba la cabeza! ¡No somos invencibles! ¡Buena madre! ¿Qué bueno el remate conjunto, no? Hola, ¿qué tal? ¿De dónde vienes? ¿Cómo es posible que este pibe siga aquí, tío? De pie Se levanta, eh Es que se levanta, mira No está muerto Es que no se desmaya siquiera Joder ¿Eso es un lanzallamas? ¡Por desgracia! ¡Mis redes no llegan tan alto! ¡Habrá que buscar otra forma de apagarlo! ¡Cambiar posición! ¡Cuidado! ¡Están en las plataformas! ¡Míos! ¡No te pongas a tiro y reduce a los cazadores! ¡Este traje será a prueba de balas! ¡Este no es momento de averiguar! ¡Cómo he pillado! ¿Cuál es el plan? ¡Estoy en ello! ¡Ahora vuelve a la pasarela! ¡A por ellos! ¡No! Sí, en redes sociales Te aparece Discord abajo ¡Para abajo! ¡Pum! ¡Muelto! ¡Ha sido guay! ¡Ahora a rescatar a un supervillano! ¡Ya! ¡Súper villano reformado! ¡Pero sigue siendo un tipo que ha querido matarte varias veces! ¡Me está intentando cambiar! ¡Quiero ayudarle! ¡Yo me encargo de estos! ¡Me encanta tu entusiasmo! ¡Pero más vale ser astuto que bruto! ¡Vamos a verle! ¡Vamos a verle! ¡No podemos con esto! ¡Hasta que ya no podamos! ¡Entendido! ¡No te decepcionaré! ¡No te molesta tanto fuego! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Vamos a ver qué hace el venoso! ¡No estoy sudando ni gota! ¡Está bueno, ¿no? ¡Está ayudando! ¡Está ayudando el chaval! ¡Vaya! ¡Ya me han visto! ¡Sube y enfrentate a mí! ¡Qué guapo es! ¡La cosa se pone chunga! ¡A verle pistolitas otra vez! ¡Lonk! ¡Otro like! ¡Son... ¡Son demasiados! ¡Aguanta! ¡El objetivo está a tiro! ¡Joder! ¡Son muchísimos, tío! ¡Son muchísimos enemigos, tío! ¡Suscríbete loco! ¡Creo que le estoy pillando el fruto! ¡Deberías dar clase! ¡Quizás se pueda recuperar mi trabajo! ¡Ojos en el objetivo! Ya Bueno, el de lanzacohetes No listo Vamos a dar por el follow, tío Así termina esto Ah, coño, ¿verdad? ¿Os acordáis de las campanas? Las campanas quitaban al simbionte Es sensible a estos ruidos Es un punto débil, de verdad, ¿eh? Así es como se separa del cuerpo del que se alimenta Que se está alimentando el cuerpo de Harry Como al final Harry se cree que Él tiene un superpodero tal, no, no Él es la La muñequita, por llamarlo de alguna manera Del simbionte ¿Qué ha sido eso de tu traje? No lo sé Esa alarma me ha afectado a la cabeza Me alegra que estés bien Qué rico Qué rico se ven los combos A ver, mira, mira dónde venía mi pana Y aquí Ah, sí, sí Se me tranquiliza Se me tranquiliza ¿Quién queda? ¿Quién para mí? No queda nadie más Te gustan los cohetes, ¿eh? Joder, más Pero, Dios Si acabo de limpiar esto, por favor Bueno Con lanzamisiles Tranquilo Cárgatelos de uno en uno Vale De uno en uno Entendido, profe Esto se está intensificando ¿Dónde está ese tipo? Ya no, vamos a colgar a este Ya está, joder ¿Cuántos salen? ¿A cuántos nos hemos cargado, tío? Fuera coñas Empiezo a pensar que esto me supera Más 10 de regate Y 20 de finalización, por lo menos Muy bien Es nuestro hombre ¿Cuál es el plan? Hay que rescatarlo ¿Tío, sabés qué me pasa con este juego? Que estoy hablando poquísimo Porque realmente estoy muy concentrado, ¿sabés? O sea, tiene muchísima acción Y el combate Es que es una pasada el combate, tío Entonces, lo estoy disfrutando muchísimo Por eso no lo ando, chicos, ¿eh? Porque igual me decís Oye, que estás hablando un poco Lo que sea Que me lo estoy metiendo Por el culo literal Este juego, ¿eh? Está guapísimo Joder, chat ¿Os está gustando o no? Está guapísimo, tío Llevamos hoy Con el primer director que hemos hecho De 4 horas 40 Casi 5 Y 2 horas Es que llevamos 7 horas Y se me han pasado como 20 minutos De verdad, tío ¿Qué te acabo de decir? Lo siento Es mi primer día Necesito una ayudita Ahora vuelvo Otra vez Más pesados ¿No son más grandes? Y voló ¡Ah! Ah, que se ha quedado ahí pegado Claro, porque Spiderman no mata gente Fuego ¿Te pones a hacer bromas en un momento así? Parte del trabajo Irónico La araña viene al rescate Eh, me debes una A ver si conseguimos salir ¿De dónde siguen saliendo? ¿Una agencia de contratación? En la... ¡Hay que apagar ese horno! ¡Allí! Si podemos sobrecargar el sistema con un refrigerante Debería apagarse ¡No me atarás! ¡Monteneos el horno! Ya Ya está Justo a tiempo para apagar el horno Apaguemos el horno, chicos Ya hemos hecho la pizza ¿Cómo es vuestro sexo, tío? Efectivamente Ese es mi plan ¡Macho! Pero si es un país entero esto Contra el que estamos luchando Esto se está calentando No lo he notado Creo que el traje es inípulo ¡Qué suerte! No hay tiempo para esto ¿Qué hacemos? ¡Golpea más rápido! Eso puedo hacer No hay que sacar a Thompson Quizá podamos debilitar la jaula Allí Derriba esos soportes ¡Llámame loco! Pero puede que este sea uno de los mejores días de mi vida Que haría hay que sacarte más de casa Eh, dale Ahora, joder ¡Todo el mundo abajo! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Solo quedan dos! Por amor de Dios Y viene el más No miren arriba porque viene el más ¿Cuánto le tengo que dar a grande? Ya está, tío O sea, yo creo que lo tienes que hacer Y ya salta Porque si no, no paran de salirte todo el rato ¡No puedo abrir la caula! ¡Sí, sí! ¡Atravesamos el horno! ¡No! ¡Hace demasiado calor! ¿Tienes una idea mejor? ¡Hay que elegir, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Es que es un traje sin nifu Lo ha dicho, vamos Que no siente nada Es como tu ex No siente nada Tira, 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 tira ¡Venga, que les llega! Como cuando salió del tubito ¡Vamos! ¡Síguelo! Está guapísimo, tío Parece que me estoy metiendo por el club En una película Literal ¿Esto siempre es así de estresante? El yoga hace maravillas Con mi salud mental ¡Es que queréis morir aquí! ¡Andando! ¡No, no, no, no! ¡Lo hemos perdido! ¡Calma! ¡Rápido, por aquí! ¡Carrie! ¡Carrie! Y está en la entrada, ¿no? Sí Es espectacular Es que visualmente es Es una obra de arte este juego, tío De verdad, ¿eh? Es una obra de arte Visualmente es que Es que es Es una peli de Marvel, tío Literal Literal, ¿eh? Es lo malo de pasarse al bando de los buenos Me temo que ya no estoy tan en forma Me alegra haber llegado a tiempo Otros no han tenido tantas Es tipo Rino No podrían haberme Eh... Joder Rino Búscalo en Google Es que, claro Como va sin el traje de Rino Rino Ceronte Es el que sale El primero El primer villano contra el que luchamos En Miles Morales Que es cuando Miles descubre que tiene Poderes de electricidad Pero sin traje Que fuese el jefe Quien me diera matarile ¿Tienes a dónde ir? Sí Si vuelven a por mí Estaré preparado Dile a tu amigo Que gracias por ayudarme Hasta la próxima Sí, parece Thanos Parece Thanos Después de jubilarse, ¿no? Se han separado Deberíamos irnos Es que el simbionte quiere a Peter Quiere a Peter Lo siento Aún no sé Cómo va todo esto Bonito diseño ¿Cómo dices? Sí, Mick Los subí de todo a YouTube ¿Eh? Supongo que sí Mira tú Qué cosas Ahora sí Quisimos Speeder Compis Voy a ir al laboratorio A ver si el doctor Connor Ya ha vuelto De acuerdo Entonces Luego hablamos Qué guapa esta misión El rescate a Rhino Ha molado mucho En el horno, la verdad Muchísimos enemigos Eso sí Pero demasiados Demasiados A ver, no demasiados Porque hemos podido con ello Mientras tanto Miles Morales ¿Qué es esto? Aquí, ¿no? No, el árbol De enemigo natural Eh, tío Qué de tiempo ¿Necesitas ayuda a Arácnida? Pues la verdad es que no Hemos logrado rescatar a Thompson Antes de que Craven Le pusiera la mano encima ¿Hemos? No Resumiendo Mi amigo Harry Tiene un sesgo Que moderes Ha dado mucha caña con él Nos va a venir de perlas Contra esos cazadores Ya verás Espera He oído que una vez Te desafiaron ¿Quién va? ¿Quién va a venir de perlas Ahora le pegamos un cambio Luca, Miles Vale, se lo queda uno Y está en espaldas O sea que Buenas Eso es trampa, tío Claro, yo también tengo mis truquitos Y el parry Ha sido trampa, tío Me lo había pasado todo en sigilo Y de repente De repente justo, eh Qué casualidad Que abren la puerta Todos ya Ven aquí, pajarito Cuéntame una historia Fede, muchas gracias por el follow, tío Bienvenido Un mapa de la base ¿Podrás enseñarme lo que me espera ahí dentro? ¿Aquí? ¿Es esto? Parry Parry El parry es brutal El hacer el parry así Pero estéticamente muy bonito ¿También está aquí? ¿Qué pasa si? ¿Qué es eso de ahí? Vamos a ver qué es eso. Antes de ir a la casa y tal. Cargamento de cazadores. Misterium descubierto. Parece uno de los misteriums de Beck. Aquí empieza uno de los spiderman aquí una misión. Que esta es la plaza. Coño, esta es la del final, ¿no? ¿No termina aquí uno de los spiderman? En todo este edificio, que la lucha final y todo en este edificio es aquí, ¿no? El Maiz Morales. Aquí empieza Maiz Morales. La primera misión, que nos metemos por ahí. Nos vamos infiltrando, luchamos por aquí arriba. A ver, trajes de Maiz. ¿Podemos desbloquear este? ¿O este? Un poquito Batman, ¿no? ¿Este gusta? Está bien. Aunque parecen todos más o menos iguales al final, ¿eh? No, 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 no. Y tecnología de traje Nos metemos un poquito más de concentración Y artilugios Mejoramos este Mejoramos este Este está guapo, ¿eh? Este nos ha quitado bastantes problemas antes Metemos hasta segundo, fíjate Para que esté OP Tres Y este le puedo subir una todavía, ¿no? Sí Y habilidades, tenemos dos puntos de habilidad ¿Qué le metemos? Salto de veneno, maestría Una segunda vez durante un ataque de veneno ¿Cómo una segunda vez? Esta tiene que venir muy bien Esta viene bien ¿Cómo? Me han impulsado triángulo Y luego L2 o R2 Meh Y esa también Cuanto antes se me recaguen las técnicas, mejor Porque están un poquito cheto, ¿eh? Buenas noches Buenas noches, Dionys Y es que esto lo veo como Como que van a ser más de combate el Misterium, ¿no? Que no va a ser tampoco mucho más allá Mira, hay uno de estos por aquí que acabo de ver ahora mismo ¿Dónde está? Ahí Lo vi Y esto es de Misterium también También Misterium Lo que sí que noto es que como Que hay mucho más tráfico que el 1 y que el 2 Como más real ¿No? Así sería un poco el tráfico Uh, qué mareo Joder Y no se mueren, ¿eh? Es que los cojones de este no se mueren Abre este nuevo Porque lo hemos hecho nuevo Claro, yo también tengo mis cositas No tienes tú solo tecnología, hermano ¿Ya? Menos mal que yo no tengo que preocuparme De que mi camuflaje falle Joder, ¿es que suenes bien? Necesito Más Earn De que ... Toc De suene ¿Ustedes? ¿Ustedes? este juego me lo voy a pasar más de dos o tres veces ya se lo digo yo y aquí es donde empieza casi el uno aquí tiene la tiendita el otro man al que le ayudamos ahí con el spiderman y nos vamos a quedar aquí chicos lo vamos a ir dejando por aquí siguiente misión con la doña de miles la mamá mañana directo mañana volvemos me lo voy a jugar en dos o tres días ya se lo digo yo chao 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 adiós lo vamos a ir allá con los os Cheese jajeo pero que no me gusta y tú teneis el uno a la tiro de las y am我们 a correres sumra la siepes y se me especially la masee la juventud es si mente y se Geopat en sí me vi no elżs